A ver... Esta. Ahí. ¿Ves bien de aquí? Podemos cambiar de lugar si quieres. No, aquí está bien. ¿Quieres palomita este maíz? No, gracias. Compras solo para ti. Bueno, voy y vuelvo. No debería haberlo dejado ir. No debería haber dicho... No te vayas. No te vayas. Hace 15 años... No debería haber estado enfrente a él. No debería... José. No debería haber pasado a mi hijo. Por favor, te lo ruego. Tranquilízate. Te lo ruego. Entonces no nos hubiera dejado. Se hubiera quedado con nosotros. ¡Ay! ¡He cortado la lengua! ¡Ay, Rami! ¡Mukades, ¿qué pasa? ¿Qué es, Mukades? ¿Qué pasa? ¡Se me rompió la fuente! ¡Levántate! Ven, ven, ten cuidado. Por aquí, Mukades. Tranquila. Mucho cuidado. Ven. Creo que estás en la luz. Están por aquí. ¡Rami, están naciendo. ¡Rami, ahí vienen! Respira hondo, querida. Respira. Respira, respira. ¡Mustafa! ¡Fatamagul, aquí estoy! ¡Mustafa! ¡Fatamagul, aquí estoy! Hace mucho que no veo una película. La última que vi fue mi padre y mi hijo. Y Mukades, la escena más emotiva, empezó con trabajo de parto. Todos lloraban y ella gritaba. Murat nació esa noche. Vi el final por la televisión. Pero muchos años después, esa es la historia de la última vez que fue al cine. ¿Con quién estabas? ¿Él estaba ahí? Claro que sí. Es una película de acción, así que puede que no te guste. No, para nada. Sí me gustan, en serio. ¿Estás enojada por lo que dije? No, te digo que no pasa nada. ¿Qué me espía? ¿Ah? What's your smart ass got to say now? Pero, you know what? We can always shine together, baby. Get dressed, man. We got things to do. Come on, baby. Don't be mean. You're the happiest I've ever seen my sister. You know what? It's because we're free. You know, I want another shot. Yeah. 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 No wagers, nobody else. Just you and me once and for all. Huh. You sure you can handle the disappointment? ¿Y you? ¿Y tú? We go like this. We go like this. That's where we go. We go like this. 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 Permiso. Me quedé dormida Sí, estás cansada ¿Qué pasó? La perdí el final Te perdiste más que el final Vamos, después te cuento la película Gracias por ver el video